¡Hola, hola! Vamos con otra herramienta de Hoponopono que es el agua solar azul. Es agua en una botella azul expuesta al sol y después con esa agua la podemos tomar, podemos hacer la comida, nos podemos lavar los dientes, lo que sea. Esa agua lo que va a hacer es que va a estar borrando nuestras memorias erróneas sin que nosotros hagamos más que eso. ¿Cómo hacemos? Ponemos agua de la canilla, del grifo, en una botella de vidrio, tiene que ser de vidrio la botella, que no esté tapada ni con metal ni con plástico, entonces la podemos tapar con corcho, con una tela, con un capuchón de estos tejidos por la Engie que son divinos y la ponemos al sol una horita. Si el día está nublado, pero nosotros sabemos que a tal hora da el sol en tal lugar, la podemos poner igual porque igualmente los rayos funcionan. los rayos del sol. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta agua? Vamos a estar haciendo Hoponopono pasivo, como digo yo. Mientras estoy tomando agua, estaré borrando memorias sin hacer el mantra necesariamente, sin poner intención sobre algo, es simplemente decir, preparo el agua todos los días y tomo esta agua. En mi caso, les voy a mostrar tres botellitas porque es lo que tomo más o menos en un día y entonces las cargo una sola vez y acá están las tres botellitas, que casualmente, y nada es casual en la vida, tienen los colores, los capuchones de los tres chakras inferiores, ¿no? El primero rojo, el segundo naranja, el tercero amarillo. Le voy a tener que pedir a la Enji que me haga de los otros chakras. No, es un chiste. La idea es que usemos esta herramienta de Hoponopono porque es una manera más de seguir borrando memorias, para que nuestra vida fluya, para que las cosas que antes trababan o que ahora nos estén bloqueando, se vayan deshaciendo, vayamos borrando esas memorias. Recordemos que muchísimas de esas memorias no son conscientes, no me doy cuenta, no sé cuáles son, pero están porque en la vida se manifiesta alguna especie de bloqueo. Entonces, te recomiendo agua solar azul, tomamos esa agua y hacemos Hoponopono pasivo. Si te gustó este video, seguramente te guste este o este otro, y si te interesa el tema Hoponopono y todo lo que es desarrollo personal y sacar nuestra mejor versión, también suscribite, dale like, activa la campanita y compartilo, así somos cada vez más viviendo en modo amor. Gracias.